muy buenas tardes a todas y a todos estoy emocionada y nerviosa porque es la primera vez que voy a ser moderadora en algo así que bueno no espero hacerlo bien espero que sea entretenido para todos ustedes y sobre todo útil porque vamos a hablar de un tema que creo que es esencial para la vida de cualquier persona todos cuando vamos a terapia acabamos hablando de cómo nos fue con nuestros papás en nuestras casas y de eso dependen decisiones que tomamos en la vida nuestra autoestima la manera en que nos relacionamos con los demás cómo criamos eventualmente a nuestros hijos y decidimos tenerlos etcétera entonces bueno les doy la bienvenida a nombre de la secretaría ejecutiva del sipina de la dirección general de asuntos religiosos de la secretaría de gobernación agradecemos mucho a tejiendo redes que nos está prestando la plataforma para que podamos aquí juntar a mucha gente y poder hablar de estos temas importantes entre una gran cantidad de personas me gusta pensar además que no solamente estamos los que ya estamos convencidos los que ya hemos nos hemos sensibilizado o hemos reflexionado sobre nuestra manera de crear a nuestras niñas y niños y adolescentes sino también gente que a lo mejor sabe que lo puede hacer mejor que a lo mejor ha repetido patrones de crianza negativos violentos y que puede ahora escuchando a expertos que se han dedicado a estudiar este tema a profundidad desde distintos ángulos encontrar la manera de ser mucho mejores mamás y papás entonces bueno primero les voy a decir quiénes vamos a estar y luego vamos a ver un videito y luego vamos a tener el privilegio de escuchar a estos expertos vamos a tener a Sandra villalobos a aranzasú alonso y a alejandro cuciano beach ahora en un ratito más les cuento más de sus experiencias y su currícula pero vamos a ver primero este videito serás tonto es que no te fijas en lo que haces no sirves para nada no sirves para nada eres un inútil no sirves para nada en méxico seis de cada diez niñas niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia si aún duele porque lo repites tú puedes parar el ciclo de la violencia bueno agradezco mucho también a nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas a vanessa castañeda perdóname si voy muy rápido espero que este vídeo les haya hecho entender y sentir como como me hizo sentir a mí mucha tristeza la verdad y perdónenme pero pues así soy yo muy emocional pero este cuántas niñas y niños viven eso diario en sus casas niñas y niños que no se pueden defender porque son más pequeños que no se pueden ir de la casa porque no tienen su propia manera de mantenerse que no le pueden contestar a la mamá o el papá con la misma fuerza para defenderse es muy duro entonces bueno vamos a empezar a hablar de este tema desde varios ángulos quiero primero darle la bienvenida a Sandra Villalobos les voy a decir un poco más de su currículum para presentarla ella es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología maestra en desarrollo humano y licenciada en psicología es estudiosa la muchacha es investigadora y experta en temas de género la crianza y el cuidado participación y el ejercicio de derechos de mujeres y hombres pertenecientes a iglesias cristianas en el campo religioso infancia es académica de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y muchas cosas más pero bueno que Sandra nos cuente un poquito más y muchas gracias ella nos va a compartir un estudio que está haciendo en este momento y pues te escuchamos con mucho interés muchas gracias te haría buenas tardes a todas y a todos quiero agradecer la invitación a este conversatorio me parece que dado el tiempo que estamos viviendo el tema es fundamental si algo nos está enseñando esta crisis a raíz del COVID es que y de una manera muy cruda son las profundas desigualdades que vivimos y una de esas consecuencias es el aumento de la violencia entonces bueno lo que yo les voy a compartir ahora son algunas reflexiones que tienen que ver con los contextos que estamos viviendo y con estos adultos que se están relacionando con los niños que es parte de esta investigación entonces bueno tengo algunas reflexiones voy a ir cada vez cerrando más voy a ir como de cuestiones más generales a cuestiones más particulares las desigualdades económicas y sociales han puesto en evidencia la injusticia de los modelos que estamos viviendo pero también la injusticia de los modelos en los que estamos conviviendo en los que nos estamos relacionando en la casa las mujeres las niñas los niños como lo vimos ahora en este video las personas de la tercera edad o las personas con algún tipo de discapacidad no pueden estar seguras mientras se sigan reforzando estereotipos de género que naturalizan la violencia como un elemento aleccionador en el que a través del control y el ejercicio de algún tipo de abuso se busca que el otro haga lo que se quiere las desigualdades económicas y la falta de recursos que tienen las personas que se encargan del cuidado de las niñas y los niños al mismo tiempo que están buscando cómo sobrevivir hacen que los tipos de crianza o las formas de ejercer la crianza se complejicen los estudios del tiempo y de manera particular los estudios acerca del cuidado han puesto en evidencia que las prácticas de cuidado y la crianza están sobrecargadas hacia las mujeres y que se trata de uno de los puntos nodales para comprender la desigualdad Karina Bayani menciona que el cuidado es el nudo crítico de la desigualdad si pensamos que las decisiones reproductivas van más allá de seleccionar un tipo de anticonceptivos y usar un tipo de anticonceptivos y que en este escenario reproductivo las decisiones empiezan desde la negociación desde los supuestos acerca de lo que yo pienso que es ser madre que es ser padre que clase de vinculación quiero con ese hijo o con esa hija entonces el papel aquí del género como categoría es fundamental para comprender la forma de relacionamiento en estas decisiones reproductivas están implicados una serie de supuestos acerca de lo que la maternidad y la paternidad son o deberían de ser y tal vez por ahí es por donde hay que empezar a revisar porque entonces en estos supuestos están si estos supuestos parten de una desigualdad en el que las actividades están divididas ya de manera desigual en el que el ejercicio del poder ya está también definido de manera vertical y se trata además de un poder sobre donde se busca una obediencia una serie de instrucciones más allá de una comprensión relacional entonces ¿por qué me sorprendería que estos patrones sigan presentes? entonces está la manera de ejercer la crianza y el cuidado está directamente relacionada con estos supuestos acerca de la maternidad y la paternidad y muchos de estos supuestos vienen de nuestros madres y padres abuelos pero también de algunas nociones religiosas de varias nociones sociales respecto a otros aspectos y en muy buena medida ahora hasta del mercado que nos vende también una forma de ser madres y de ser padres que se basa en la sobresaturación y en donde pareciera que para hacer eso hay que estar siempre pues muy bien entonces este deber ser como decía se caracteriza por esta distribución desigual de tareas asumidas entre quienes llevan a cargo el cuidado es decir ya la manera de asumir el cuidado de la crianza ya también está asumida de manera desigual y esto nos va enseñando desafortunadamente una pedagogía de relación también desigual romper con esta idea creo que no es nada fácil muchos de nuestros modelos provienen de esquemas muy arraigados que el contexto en el que estamos viviendo también refuerza y para ello no sé si se pueda colocar una lámina que está por ahí entonces que tiene que ver con el cuidado es más adelante mucho más otra vez es una donde dice encuesta intercensal traigo este dato sobre el cuidado porque me parece muy importante por lo que estoy diciendo acerca de cómo el cuidado y la crianza parte de un modelo desigual también de acercamiento tenemos de acuerdo a esta encuesta del INEGI del 2015 que las mujeres dedican entre 25 y 28 horas semanales al cuidado de menores de 0 a 14 años mientras que los varones dedican alrededor de 6 horas semanales al cuidado de 0 a 14 años esto nos dice mucho no sólo de la proveeduría del cuidado nos dice mucho del tiempo que se dedica a la relación con los niños y niñas a la relación dijiste a la relación que se tiene con los niños y niñas es decir estamos hablando de que las mujeres dedican entre 25 y 28 horas a ese cuidado claro que ese cuidado tiene que ver también con cuidado para la sobrevivencia alimentación etcétera y que en el caso de los varones dedican alrededor de 6 horas a la semana estas cifras nos dan una clara idea de cómo se distribuye el cuidado y creo que no nos resulta muy ajeno si echamos un ojo a la propia vida cotidiana o a la vida de las personas que tenemos cerca entonces ahora les voy a compartir algunos datos que han sido para mí muy interesantes que está en curso que es una investigación acerca de cuidado y crianza en la experiencia de mujeres y hombres si ponen la siguiente por favor que se dedican al trabajo administrativo docente o de investigación académica en instituciones de educación superior son docentes son administrativos de las universidades que tienen hijos entre 0 y 17 años y les quiero compartir un poco la situación en la que están viviendo la crianza si ponen la que sí el tipo lo que estas mujeres y hombres me reportan es que el tipo de condiciones laborales la falta de apoyos institucionales y el tiempo como un recurso fundamental impacta directamente en la forma en como se llevan las prácticas de cuidado y crianza es decir el tipo de trabajo que se tiene y el horario que se tiene impacta directamente en el tiempo que se tiene para el cuidado y la crianza si pone la que sigue por favor en esta investigación que estoy realizando y que ahorita les voy a compartir unos datos preliminares tanto los horarios de trabajo como la distribución del trabajo doméstico y los impuestos acerca de lo que la maternidad y la paternidad es es algo que impacta directamente en el tiempo que se le dedica a los niños y a las niñas en el tipo de actividades que se desempeñan con ellos es decir después de una saturación de trabajo doméstico y de trabajo formal en el campo productivo se tiene menos tiempo y menos ganas de involucrarse con los hijos para jugar probablemente a lo mejor se hace de comer se les da de comer pero aquello de jugar pasa a un segundo término por eso es que el trabajo y la distribución el trabajo formal en el campo productivo y el trabajo doméstico en muchas ocasiones no remunerado tienen un impacto directo sobre el tiempo y este y este tiempo tiene que ver con la crianza con el tipo de crianza pero también con la disposición que se tiene para estar en relación con esos niños y con esas niñas si me ponen la siguiente por favor en esta gráfica que les muestro ahora que espero que se vea un poco mejor podemos ver no sé si se alcanza a ver bien los los títulos creo que no un poquito borroso Sandra te aviso que para esta primera intervención te quedan como dos minutos ok entonces estamos de manera muy breve con esta gráfica podemos ver en esa primera barra como los adultos perciben que el trabajo en sus centros laborales ha aumentado que la demanda es mucho mayor que hay una sobre exigencia que tienen que estar a disposición casi todo el tiempo entonces esta es una se sienten sobresaturados con la carga de trabajo a partir del COVID en sus centros laborales si me ponen la siguiente para ir un poco más rápido esta es una gráfica de la serie de malestares que los adultos que están en casa están reportando siendo una de las principales la ansiedad la sobresaturación la sobrecarga emocional la irritabilidad los dolores musculares los dolores de cabeza los dolores estomacales es decir tenemos una serie de adultos a cargo de la crianza y del cuidado que están sobresaturados y llenos de malestares si ponen la siguiente por favor esta es una gráfica que demuestra el antes y el durante del confinamiento en el trabajo doméstico como pueden ver en las barras más claras en el caso de las mujeres todas las actividades excepto tal vez la de la compra de alimentos que es ligeramente más baja casi todas las demás aumentaron es decir el trabajo doméstico aumentó en algunos casos se duplicó entonces es más que están cuidando son mujeres que están con esta sobrecarga de trabajo y con esta sobrecarga de trabajo doméstico buscando relacionarse con sus hijas e hijos si me ponen la siguiente este es el caso de los varones si se dan cuenta en el caso de los varones las primeras tres que son barrer trapear y lavar la ropa aumentó un poco otras se mantuvieron igual y otros aspectos del trabajo doméstico disminuyeron si me ponen la siguiente esta es una gráfica de las actividades de vinculación afectiva las mamás reportan que están que están tratando de jugar de leer de conversar de ver películas de cantar y de hacer manualidades con las hijas e hijos y si me ponen la siguiente en un mayor porcentaje que los varones entrevistados si me ponen la siguiente entonces con esto voy a ir cerrando porque ya me queda muy poco lo que yo quería mostrarles con esto es que el cuidado también tiene que ser una tarea colectiva y una tarea de corresponsabilidad en la que participan varios actores y que como dice Bayaní se requieren de estas políticas públicas de cuidado porque de otra manera no va a haber tiempo tampoco para ejercer otras formas de crianza porque entonces tenemos adultos y adultas sobresaturados que reportan que el problema no es el cuidado y la relación con los hijos sino que no les da tiempo de hacer todo lo demás y que eso los coloca en un estado de irritabilidad y saturación donde posiblemente si además antes de esto no tenían otros recursos ejercer la crianza se vuelve algo complicado si ponen la siguiente por favor recupero a Humberto Maturana porque me parece muy interesante lo que él dice respecto a la ternura que es el tema de hoy y Humberto Maturana dice el amor es dejar aparecer es decir hay que dejar que el otro aparezca hay que escucharlo se trata de una convivencia en una transformación junta y junta pero entonces yo me pregunto un adulto en este estado ¿cómo deja aparecer? un adulto en este estado ¿cómo se involucra? cuando no tiene tiempo ni de observar por supuesto que está empezando a buscar cuestiones prácticas para resolver que no necesariamente le impliquen una vinculación y mucho menos pensar que la convivencia es una transformación si me ponen la siguiente por favor en esta ternura es como un gozo de la convivencia el afecto y las prácticas de cuidado desde una mirada ética son indispensables para afrontar este tiempo y el que viene yo creo que al igual que ahora que yo hablaba del cuidado en cuanto a la crianza es exactamente igual si me ponen la siguiente ah ok entonces cierro me parece que también la crianza es un asunto de todos es un asunto colectivo el empezar a tener prácticas distintas quiero cerrar ayer leía la noticia de José Antonio no sé si ustedes la escucharon un niño que asesinaron en Veracruz un niño que fue a LOXO con su mamá y que por las condiciones del confinamiento y la seguridad el niño tuvo que quedarse afuera mientras la mamá entraba a comprar cuando la mamá de José Antonio salió él ya no estaba José Antonio fue secuestrado y se le encontró con evidencias de tortura y violación es una situación tremendamente dolorosa porque José Antonio no debió de morir no tenía por qué y digo esto porque el cuidado de la crianza tendría que ser un cuidado de crianza ético y responsabilidad de todos no es una cosa en lo individual no es una situación que se trate solo de lo que ocurre en casa se trata de que tenemos que contribuir y transformar los entornos los de casa y los demás no es una cosa que tenga que asumirse como ha sido también la violencia hacia las mujeres como una cosa de la vida privada es una cuestión de la vida pública y que insisto con lo que comenta Maturana el futuro no son los niños el futuro somos nosotros y lo que hagamos nosotros hoy es eso y tiene que ver con este cuidado ético y responsable en colectivo gracias muchas gracias Sandra bueno antes de pasar con nuestra siguiente panelista yo solo quisiera agregar que estoy totalmente de acuerdo con Sandra de que las niñas niños y adolescentes son de todos nos tienen que importar los hijos y las hijas de todos no solo los de nosotros porque al final pues el entorno en que están viviendo les afecta a todos y también decir que esta historia terrible que cuentas de este chiquito y de tantos niños y niñas y adolescentes que están viviendo cosas horrendas en nuestro país con mayor razón tenemos que asegurarnos de que sus hogares sean lugares seguros que sus hogares sean lugares donde puedan decir lo que sienten lo que piensan donde no reciban maltrato ni abusos de ningún tipo ni abusos sexuales que eso no me entra en la cabeza que eso pasa dentro de las casas con las familias pero bueno con mayor razón los hogares tienen que ser lugares seguros y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer independientemente de que el contexto de afuera se va a tardar en cambiar vamos a tardar mucho en lograr esta utopía de que el equilibrio trabajo-familia suceda y la gente pueda dedicar suficiente tiempo a su trabajo y a su familia y tener cierta relajación para jugar para relacionar eso va a tardar en suceder es lo ideal por supuesto y tiene que haber políticas públicas que lo favorezcan pero en lo que eso sucede qué trabajo individual vamos a hacer las madres y los padres para ser mejores para nuestros hijos en estas condiciones difíciles que hay bueno ahora quiero pedirle a Aranzasú Alonso que porfa abra su micrófono y les voy a decir ahora un poquitín del currículum de Aranzasú ella es coordinadora nacional del pacto por la primera infancia experta en políticas públicas y relaciones gubernamentales con profundo compromiso social y vocación de servicio directora de incidencia de un kilo de ayuda AC es licenciada en ciencia política y relaciones internacionales y cuenta con un máster en política pública entonces bueno Aranzasú Alonso muchas gracias muchas gracias claro si me ponen la presentación por favor se los voy a agradecer muchísimo miren yo quiero platicarles un poquito yo sé que hay gente muy diversas personas muy diversas en nuestro auditorio seguramente hay padres y madres de familia y también hay funcionarios públicos a lo mejor hay organizaciones defensoras de derechos humanos yo quisiera darles algunos elementos para combatir esta idea de que el maltrato infantil las nalgadas los gritos la disciplina violenta no tiene efectos sobre las niñas y los niños y sobre la sociedad en general la verdad es que el tema que toca Sandra para mí es muy muy sensible porque claramente es muestra y efecto de una sociedad violenta que reproduce constantemente la violencia y la crianza con ternura creo que es justamente cómo rompemos la transmisión de la violencia y cómo construimos una sociedad más pacífica empezando hoy y que sin duda veremos los efectos a lo largo del tiempo la siguiente por favor miren quiero platicarles tres cositas básicamente es primero qué es lo que pasa con el cerebro de las niñas y los niños en los primeros años de vida dos cómo afectamos el cerebro de las niñas y los niños con la disciplina violenta y tres unas estrategias marco como de política pública para responder a la pregunta qué podrían hacer los gobiernos de los tres órdenes para tratar de disminuir estas prácticas que como dice Tearei Sandra ocurren al interior de las familias pero no son del ámbito privado nos tienen que preocupar a todos y tenemos que ver cómo logramos que en esos entornos se rompa esa cadena de violencia la siguiente por favor cuando nosotros nacemos tenemos millones de neuronas pero estas neuronas no están realmente todavía conectadas son las experiencias que vivimos en la primera infancia lo que determina que estas neuronas se conecten y el tipo de circuitos que forman estos circuitos constituyen lo que es la arquitectura cerebral ahora para qué nos sirve saber esto si no tenemos un chorro de neuronas que forman circuitos que a la vez forman redes pues estos circuitos están asociados absolutamente todas las cosas que vivimos y que hacemos todos los días o sea hay circuitos que están asociados a la vista al oído al tacto pero también a leer aprender a pensar a amar a empatizar ¿no? a responder frente a la adversidad eso esas habilidades también están relacionadas con ciertos circuitos que se forman en nuestro cerebro en los primeros años de vida imagínense que nosotros traemos un mapa genético que es como el plano de nuestra casa pero la casa se va construyendo a partir de las experiencias que vamos viviendo y los cimientos es lo que se forma en los primeros años de vida si los cimientos están mal pues toda la casa va a quedar mal y no va a alcanzar la altura que tendrá que alcanzar si los cimientos son fuertes y sólidos pues el edificio que somos tendrá bases fuertes para poder alcanzar su pleno potencial esta es una gráfica del Centro de Desarrollo Infantil de Harvard que simplemente la pongo para mostrar lo que dice es qué tan sensible es el cerebro a las experiencias dependiendo la edad que tenemos si ustedes se fijan en la gráfica azul-verde eso es lo que está mostrando nuestro cerebro es súper sensible a las experiencias que vivimos los primeros años de vida y va perdiendo plasticidad a lo largo del tiempo entonces lo que quiero mostrar con esta gráfica es que en esta etapa temprana es cuando los cerebros cuando las personas somos mucho más susceptibles a prácticas de crianza violenta y los efectos van a marcar la forma en la que se construye nuestro cerebro la siguiente por favor esto que estoy diciendo no crean que es solo digamos son suposiciones ya se han hecho estudios que demuestran cómo se ve el cerebro de niñas niños y adultos que sufrieron maltrato en los primeros años de vida esto es un estudio que es muy reciente es como del 2014 donde se estudió a jóvenes más o menos entre 18 y 25 años algunos de ellos habían sufrido violencia en la primera infancia y a lo largo de su infancia y otros que no la habían sufrido ¿cuál es la diferencia más significativa que vieron? los jóvenes que habían sufrido maltrato diferentes tipos de maltrato durante su infancia tenían muchísima menos desarrollada y conectada las áreas del cerebro que tienen que ver con la regulación emocional y con la comprensión de los sentimientos e intenciones de la otra persona es un poco lo que tiene que ver con la empatía digamos que estos jóvenes sin deberla ni temerla por la experiencia que vivieron en su primera infancia o en sus primeros años de vida no desarrollaron las partes del cerebro que son esenciales para tener una vida plena feliz saludable libre de adicciones con decisiones responsables y autocuidado esto pasó en sus primeros años de vida por las prácticas de crianza que vivieron en sus hogares la siguiente por favor esta es otra imagen digamos la que vimos anteriormente son cerebros adultos de jóvenes adultos pero donde se ve la huella del maltrato a partir de los circuitos neurológicos que se formaron con más densidad y los que no esta es una este es un estudio que se hizo en niños de la misma edad pero del lado izquierdo están niños saludables y del lado derecho niños que vivían en condiciones de abuso y negligencia severas ok lo que muestran los colores es actividad neurológica el rojo denota mayor actividad y en negro menor actividad pues quiero que vean que el cerebro izquierdo que es el del niño sano digamos que está en un ambiente cuidado y protegido tiene muchísima más actividad neurológica digamos en la parte frontal del cerebro que el niño en condiciones de maltrato esto que significa que las prácticas de crianza la disciplina violencia literalmente impacta y modifica el cerebro de las niñas y los niños con consecuencias de largo plazo afectando particularmente no solo habilidades cognitivas sino aquellas que tienen que ver con lo socioemocional nosotros queremos sociedades más pacíficas menos violentas más empáticas queremos adultos más responsables con el medio ambiente que nos cuidemos entre los unos y los otros que no caigamos en situaciones de violencia el origen está en estas prácticas de crianza que ocurren en la primera infancia la siguiente por favor te quedan cuatro minutitos muy bien ¿cuál es digamos si tuviéramos que enumerar los efectos de la negligencia y el maltrato en edades tempranas que veríamos niñas y niños con cerebros más pequeños que tienen menos rendimiento escolar que tienen más probabilidades de dejar la escuela en la que ven afectada su capacidad de aprendizaje vemos afectaciones a su sistema inmunológico en la adolescencia y vida adulta veremos tendencia al abuso de sustancias mayor tendencia a la obesidad o a comportamientos violentos de precipios a suicidio ¿y por qué pongo esto? porque es muy común que digamos no pasa nada no pasa nada con la disciplina violencia no pasa nada por las nalgadas a mí me educaron así y no me pasó nada pues a lo mejor sí nos pasó nada sí nos pasaron cosas pero no aprendemos a vincularlas con esas experiencias tempranas pues porque es muy doloroso y porque tampoco tenemos digamos otros ejemplos modelos o recursos a los cuales acudir para romper con ese patrón la siguiente por favor esto nada más para resaltar hay digamos estudios y análisis de UNICEF que vinculan la disciplina violenta con menor desarrollo socioemocional la siguiente por favor con más conductas violentas por parte de las niñas y los niños la siguiente por favor y con un menor desarrollo integral digamos hay suficiente evidencia para afirmar que la disciplina violenta afecta de manera permanente el desarrollo de las niñas y los niños la siguiente por favor ahora ¿qué tendrían que hacer los estados para erradicar este tipo de prácticas? se creó un movimiento mundial en contra de la violencia contra niñas y niños y definieron una serie de estrategias que titularon inspire o inspire y básicamente están agrupadas en siete primero tenemos que implementar y vigilar leyes que prohíban estas prácticas que prohíban el castigo físico por ejemplo dos tenemos que cambiar las normas y valores o sea las padres y las madres que repiten estos patrones la mayoría de las veces es porque creen que así otras familias también educan así a sus hijos y que si no lo hacen a lo mejor en la adolescencia se les van a salir del guacal o que no van a ser hombres y mujeres de bien si no tienen mano firme y los golpean tercero pues por supuesto hay que cambiar los entornos donde viven estas niñas y niños cuarto yo creo que es uno de los más importantes padres, madres y cuidadores tienen que recibir apoyo es diferente es muy difícil criar a tus hijos sin violencia si tú fuiste educada con violencia y no hay nadie más que te enseñe nuevos recursos o sea uno como papá hace lo que tiene con lo que puede tenemos que enriquecer el bagaje que traen papás y mamás para buscar bueno cuál es la alternativa a la nalgada cuál es la alternativa al golpe el diálogo pues y cómo se dialoga con un niño de dos años de tres años de seis de doce de dieciocho ¿cómo lo hacemos? Ingresos y fortalecimiento económico Sandra lo abordaba de alguna manera en el estudio la precariedad y el estrés económico generan mucho estrés en los cuidadores y eso disminuye los recursos que tienen disponibles para la crianza o sea si no tienes estás súper estresado viendo qué vas a comer seguramente vas a ser poco paciente frente a lo mejor un berrinche de un niño pequeño de dos o tres años que está aprendiendo apenas a regular sus emociones respuesta a los servicios de atención y apoyo pues tenemos que generar respuestas rápidas nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo y bueno finalmente generar estrategias integrales de educación y aptitudes para la vida que nos formen durante nuestra trayectoria escolar para rechazar la violencia ¿no? o sea al final esto no es algo que o sea queremos cambiarlo de un día para otro pero en realidad tenemos que generar una educación para la paz digamos desde la infancia a la adolescencia a la vida adulta etcétera eso sería todo por mi parte muchas gracias bueno yo quiero decir un par de cositas una agradecerle mucho a las más de 4 mil personas que ya nos están escuchando entre Facebook y Zoom me cuentan acá que nos siguen desde los estados de Hidalgo Veracruz de la Ciudad de México Estado de México Guerrero Oaxaca Morelos Sonora Durango Nayarit Quintana Roo Puebla Baja California San Luis Potosí Guanajuato Coahuila Sinaloa Jalisco Nuevo León Zacatecas y hasta desde República Dominicana también y seguramente me faltarán lugares qué buena onda muchas gracias a todas las personas a mí me da esperanza que les interese el tema de entrada o sea que les interese porque se dedican porque son educadores o así o porque son madres o padres o piensan serlo o porque quieren sanar también como individuos una relación tóxica con sus padres o madres de lo que dijo Aranzazú me surgieron un par de cositas que les quiero decir yo también he pensado mucho en toda esta gente que justifica pues a mí me educaron así y soy una persona de bien porque claro todos seguimos siendo esa niña o ese niño que amamos a nuestros padres que estuvimos en ese lugar en que lo que haga mi mamá o mi papá es lo correcto porque es mi referente de ser un ser humano ¿no? entonces pues claro que no queremos ver a nuestros padres con juicio o con odio o con nada queremos entender que lo hicieron con la mejor intención pero bueno aunque haya sido la mejor intención tal vez no fue la mejor decisión y cometieron errores porque son humanos o sea los podemos perdonar pero sí reconocer que no estuvo bien y que hubiéramos merecido paciencia explicaciones y límites saludables que es lo otro que quería yo decir muchas mamás y papás piensan es que le tengo que dar una nalgada que es por su bien porque no quiero que se ponga en peligro que ponga en peligro a otros que sea una persona irrespetuosa y que nadie lo quiera y nadie lo invita a su casa pero creo que lo que es importante compartir y no nos va a dar tiempo en este webinar pero les recuerdo que pueden hacer preguntas que hay un chat ahí que las personas del Sipina van a estar checando las preguntas para luego hacérselas a los expertos y también que bueno la vida sigue y podemos buscar libros entre las preguntas pueden pedir recomendaciones de buenos libros creo que es nuestra responsabilidad como mamás y papás educarnos para ver cómo podemos ser mejores mamás y papás y qué herramientas hay que no sean ni los golpes ni las humillaciones cómo ponemos límites sanos porque no se trata de que no le vas a poner límites a las niñas y niños claro que necesitan límites y claro que necesitan que tú les proyectes que eres el adulto a cargo que has vivido más y sabes más que los amas y que vas a tomar las decisiones que consideres convenientes por su bien y claro que tendrán que obedecer pero idealmente quieres personas que aprendan a pensar por sí mismas y hay que explicarles por qué les estás pidiendo que hagan tal o cual cosa en fin entonces bueno creo que vale la pena aprender y estudiar como madres o padres o incluso como educadores sobre los límites saludables sí tiene que haber límites a niñas y niños para que aprendan a ser buenas personas y a respetar las reglas y demás pero pueden ser con amor y con respeto creo bueno ahora vamos a pasar a escuchar a Alejandro Kusianovich les voy a decir ahora un poco de su currículum denme un segundo él es maestro de educación primaria doctor honoris causa en ciencias sociales sobre juventud e infancia docente de la maestría de psicología educativa en la universidad san marcos de lima miembro fundador del instituto peruano de educación en derechos humanos y la paz escritor de diversos artículos y libros en temas de infancia y adolescencia conferencista sobre temas de infancia familia y educación con su enfoque sobre la pedagogía de la ternura colabora en el instituto de formación para educadores de jóvenes adolescentes y niños y trabajadores de américa latina y el caribe y fejante y seguramente Alejandro me faltan muchas cosas lindas e interesantes que contar de tu currículum pero lo más interesante va a ser escucharte y que abras tu micrófono por favor para que eso suceda detesto que a mí me lean mi ridículum vite ya sé me pasa igual quiero agradecer la invitación en primer lugar ciertamente que este periodo del Conavit permite reencontrarse con eso que llamamos familia para muchos niños y para muchos adultos es una experiencia que no estaba en el calendario ¿verdad? pero a veces no es solamente el reconocerse sino también conocer las fragilidades de los tipos de familia que existen y de las maneras como se les asigna un rol a los padres o a los niños y esto yo creo en el post pandemia habrá que discutirlo largo y tendido yo quisiera decir una cuestión que me parece importante la palabra crianza está automáticamente ligada a inicio al comienzo al principio porque pareciera que esa etapa termina termina ¿qué es criar? por ejemplo en el mundo rural nuestro criar no es cuando es chiquito criar es todo el tiempo ¿qué es lo que quiero decir? esta referencia inexorable a la primera edad es fundamental se nos han dado argumentos sumamente válidos tanto la compañera Sandra como Aranzazu pero esto indica una relación de poder es decir ¿cuál es el rol del adulto encargado de responsable de si esto no lo entendemos como relaciones de poder estamos liquidados entre iguales pero diferentes es decir el adulto no es alguien ajeno a la vida del mundo de las infancias pero somos diversos somos diferentes por lo que se acaba de decir también por los conocimientos y estamos marcados por una cosmovisión racionalista nos guste o no entonces ¿cómo voy a dialogar con un niño si todavía según los psicólogos de la época dijeron que a partir de tal edad recién tienen pensamiento crítico complejo etcétera como pero tienen una percepción de la vida la sienten nosotros nos movemos como que es un diálogo de ideas y de cabezas es un diálogo de vidas y por lo tanto hay un equilibrio distinto entre lo que es la racionalidad y la capacidad de percibir sentir oigan los varones hemos sido malditos en ese campo porque hemos pensado las mujeres hablan pero no hablan con la cabeza sino con el corazón ay caramba miren ustedes porque tienen otra fineza otra sensibilidad otra percepción diría me ropa un ti ¿no es cierto? la percepción y la intuición es un nivel de racionalidad que lo hemos mal barateado racionalidad para decir que hay consistencia oiga se puede ser investigador si no se tiene un olfato que vaya más allá de la lógica matemática de la coherencia de coherencia de la coherencia entre ideas entre planteamientos no entonces la capacidad de olfato como se dice no lo sé pero lo siento eso es muy importante y eso no es una racionalidad de segundo nivel eso no es mero subjetivismo entonces a mí me parece que ha habido una increíble naturalización de estructuras verticales profundamente ambiguas entre ellas el patriarcado o toda la sociedad que se llaman democráticas donde mandan unos y los demás toca obedecer y hay verticalidades profundamente tóxicas es decir en la que no hay solamente una distancia que se ejerce con poder para manejar sino que de alguna u otra manera este para dejar para dejar lo que podríamos llamar una especie de internadero mientras crezca ya llegará el momento de los niños como futuro todos esos discursos que hemos conocido pero también criar es un derecho no un acto de benevolencia ni de beneficencia de los entre comillas responsables cuidadores etcétera por amor del cielo es un derecho de la criatura que lo racionalice así o no secundario pero lo siente lo vive esos son los como diría los derechos que aunque no estén escritos y aprendidos de memoria son parte de uno uno lo siente que le tocan lo más profundo de su vida cuando no se respeta eso pero aquí hay una cuestión que me parece fundamental esto lo decía Axel Honnett cuando él decía nadie puede crecer si no es reconocido el reconocimiento es fundamental el que no es reconocido no existe para sí ni para los demás esto me parece fundamental ese reconocimiento es el que muchas veces tiene que ver con niños a los cuales o niñas uno les pregunta y dice y tu papá no sé ni me firmó o sea no me reconoció en el registro público las empleadas domésticas con las que se trabaja decía a mí mi padre nunca me firmó pero yo existo y eso es lo que cuenta yo puedo pelear por mí misma pero miren crianza significa cuidar criar es cuidar y hay tan ambigüedad en la expresión cuidar estar atento ¿para qué? para controlar somos los guachimanes de las criaturas somos el policía esto tiene que ver con que estar atento significa poder intervenir intempor y oportuno decían los latines en el momento cabal ¿es cierto? no estoy cuidándote porque te quiero controlar solo cuidamos lo que valoramos si no no lo cuidamos y en esa perspectiva me parece cuidar es una actitud de espíritu no es una no es no es una función es una actitud de espíritu y alguien dijo muy atinadamente que no es un problema de que aprende a cuidarte tú mismo solamente ¿eh? el cuidado es una responsabilidad colectiva es una es una dimensión de responsabilidad de especie por eso que no hay propietarios del cuidado hay responsabilidades más cercanas todo lo que se quiera y esto me parece que el cuidar supone movernos con la razón sensible como diría Sigmund Bauman ¿no? o con la razón cordial como diría Adela Cortrina esto es muy importante razón sensible razón cordial por lo tanto hay que decir que cuidar va de la mano con disciplinar se aludió a eso también pero que en latín ¿qué quiere decir disciplina? dicere aprender toda medida de disciplina es un aprendizaje no un escarmiento que es distinto no es disciplina no es que escarmiente sino que aprenda pero no basta criar como cuidar sino como cultivar en el campo rural en el mundo agrario cultivar es un verbo fundamental ¿no es cierto? criar cuidar cultivar es decir acompañar acompañar procesos esto me parece central no festinar procesos no apurar procesos es una especie es una especie utilizar transgénicos psicológicos por decirlo de una manera para poder producir lo mismo tres veces al año y no como en el ritmo normal una vez al año ¿no? hay cactus que florecen cada diez años o una vez al año dan una flor ¿yo puedo festinar eso? por supuesto intervengo en la en la biología vegetal y modifico queremos hacer eso de las criaturas que cuanto antes estén preparados para esta sociedad mercado para ser productores para acumular para eso entonces cuidar es una forma de estar atentos para acompañar procesos es decir para no alterar procesos por supuesto que hay cosas que hay que apurar en la vida pero somos una sociedad en donde el tiempo y han aludido ustedes al tiempo compañeros que me ha parecido genial el tiempo tiene un valor moral ético fundamental en una sociedad del apuro del presentismo el futuro no es mañana es ahora ahorita entonces esta manera de valorar el tiempo tiene que ver con el cultivo el acompañamiento oiga hace cuatro días le dije a una chica a una señora ya joven que tiene su hija viviendo todavía cuatro mil metros de altura en el Ande ella está acá en Lima le dije ¿por qué no le dices a tu niña de cinco años que se venga por acá para conocerla y la llamó por teléfono y le dijo hijita ¿por qué no te vienes a estar un tiempo conmigo porque yo estoy trabajando acá para ti? ¿saben lo que le contestó la mocosita linda de cinco añitos? le dijo no mamá yo no me puedo ir yo tengo que cuidar a mi abuelito dos ¿quién va a cuidar a los animalitos? ¿quién los va a llevar a pastear? miren esa miren a mí me me emocionó escuchar eso de una criatura decir tengo que cuidar a mi abuelito mira esta esta es las niñas son ¿no? están pensando en babosadas ¿no? miren entonces esta perspectiva de que el valor del sentido del cuidado de la crianza del cuidado y de la lo que podríamos llamar cultivar es decir estar en todo el proceso hasta que esto pueda florecer una segunda idea que quisiera decir nosotros somos estamos bajo el imperativo ético y político de criar cuidar y cultivar como proceso para aprender la condición humana es un imperativo ético y político ético porque de alguna manera ¿quién es el otro para mí? ¿quién es el otro? es una mala pregunta la pregunta es ¿quién soy yo para los demás también? es decir somos semejantes somos igual en un contexto donde las desigualdades han saltado a la vista ¿verdad? esto nos plantea frente aquello que Alan Tugent escribió en ese librito ¿podremos vivir juntos? y después el subtítulo es iguales pero diferentes esta dialéctica entonces es la que hay un imperativo ético de preguntarme ¿quién voy siendo yo para los demás? ¿y quiénes van siendo los demás para mí? Alejandro dos minutos es lo que te voy a pedir gracias me cortas nomás porque yo tengo lengua larga ¿y por qué político? en el pensamiento de Aristóteles esto está ligado a la filía miren qué linda la expresión filía es como amor cariño afecto simpatía y al mismo tiempo eso en relación con otro esa es la dimensión política casi es una palabra que diríamos hija ¿no sea? miren qué belleza esto tiene que ver con el afecto la simpatía la empatía y las condiciones de vida material física lo que este este psicólogo llamaba la primera piel y la segunda piel ¿es cierto? es la profunda el maltrato el grito la nalgada como bien se ha colocado aquí lo más importante no es la huella que dejan en la piel primera en la segunda hay un tatuaje de violencia interior con el maltrato con la forma de tratar a las criaturas cuando Philippe y su padre Henri Wallon escribían esto tenían muchísima razón esto para decir entonces es como las condiciones materiales físicas corporales porque somos nuestro cuerpo y nada más que nuestro cuerpo y la vida inmaterial subjetiva esa identidad que está en la segunda piel eso es lo que queda marcado con el golpe y el maltrato a las criaturas es adentro que queda la cosa cuántos chicos nos han dicho que me rompa la cara no me interesa pero lo que me queda adentro es que algún día lo voy a estrangular a mi padre yo lo he escuchado esto con estos oídos de muchachos en un mercado entonces me parece a mí que de una u otra manera es fundamental criar cuidar cultivar en una relación de calidad profesional pero que si no hay calidez esa calidad le falta algo esta relación entre que la calidez es un componente indispensable para hablar de calidad en las relaciones en los procesos educativos etcétera me quedo ahí hay cuatro puntos más para la próxima gracias Alejandro si ahora vamos a tener una segunda ronda entonces podemos seguir desarrollando yo quiero rescatar de todas las cosas muy importantes que acabas de decir Alejandro lo de que solo cuidamos lo que valoramos creo que esa fue la frase que solo cuidamos lo que valoramos para esta segunda ronda quisiera yo plantearles temas que a mí me han inquietado y que me parecen importantes también como el hecho de que nuestros hijos e hijas son reflejos de nosotros entonces es difícil cuidar y valorar a un espejo de uno cuando uno tiene un autoconcepto pobre yo creo que es importante también que madres y padres y hasta maestras y maestros que interactúan con niños y niñas todo el tiempo y a veces les dicen cosas horribles los etiquetan horrible los convencen de que son poco valiosos yo siempre he tenido la teoría de que como adultos convertimos en nuestra voz interior la voz de nuestros padres si tu mamá te dijo como en el video que vimos hace rato toda tu vida que eres un bueno para nada que eres un inútil que eres feo que tu cuerpo es feo que lo que sea que generalmente es una proyección suya de su poca autoestima de su sensación de fracaso de su frustración de una serie de cosas que no tienen que ver contigo pero que las avientan a ti cuando eres chiquito eso se vuelve una voz interior entonces creo que eso es algo que me gustaría oír sus reflexiones sobre eso y pienso también que otra cosa que sería importante platicar es que tanto pueden los padres o deben los padres y madres ser cómplices sin perder esta autoridad amorosa que que finalmente se es cuando eres el que está a cargo de la seguridad de una niña o un niño donde está esa rayita como en la práctica y en la vida cotidiana entre ser cómplice y que los chicos tengan la confianza de contarte sus cosas de preguntarte de temas difíciles de que tú puedas ser la fuente de información más sana que les pueda llegar y que si no sabes del tema se te ocurra dónde preguntar para tratar de ayudarlos porque tampoco estamos obligados a saber de todo tenemos nuestros propios tabúes nuestros propios pudores a veces nos es difícil hablar de ciertos temas con las hijas e hijos no tenemos que ser perfectos y el tercer tema que este es polémico y este da para varios conversatorios después creo que sería importante que las mujeres las que todavía no son mamás reflexionen si de veras desean ser mamás y si no quieren ser mamás defiendan su derecho a no ser mamás como sea idealmente con una prevención adecuada porque este no es el tema de este conversatorio pero bueno la interrupción del embarazo no es un proceso fácil ni feliz para nadie y si se puede evitar llegar a ese punto es mucho mejor la prevención siempre será la mejor opción pero en cualquier caso defiendan su derecho a no ser madres si no quieren ser madres porque es un compromiso para toda la vida si exige una entrega y una cantidad de amor y de paciencia y de trabajo personal para poder ser una buena madre entonces bueno y obviamente los papás también estaría padrísimo que reflexionen si quieren o no quieren ser padres y si no quieren ser padres que hagan lo procedente para no ser padres ¿sale? Es todo esas tres cosas quería poner en la mesa y agradecerle también a la nueva intérprete de lengua de señas mexicana que se integró en este segundo bloque que es Daniela Vite bueno pues vamos a pasar entonces a la segunda ronda déjenme ver si ok si les parece bien platicar sobre estos temas que yo les propongo o si quieren desarrollar algo más de lo que ya no les dio tiempo de decir Sandra tú tienes el micrófono cerrado ¿quién quiere hablar primero? Yo quisiera tocar ahorita con esta primera pregunta que tú lanzas a la mesa de si los niños son reflejo y de quién son reflejo yo creo que los niños y las niñas están siendo reflejo de la sociedad que tenemos no solo es un reflejo de casa también hay un reflejo del contexto que está marcando patrones de relación también muy específicos y ¿a qué voy con esto? si yo tengo una hija que estoy tratando de construir una crianza diferente y busco que sea consciente sea autónoma sea que aprenda a tomar decisiones porque tomar decisiones también es un proceso que aprenda que puede ejercer sus derechos esta hija también va y se topa con el mundo de afuera a la hora de salir y cruzar por el puesto de periódicos veo una serie de códigos acerca de lo que son las mujeres o el papel de las mujeres sociales entonces los niños y las niñas están siendo un reflejo de todo esto me parece importante esta parte porque por ahí veía una de las preguntas también en el chat de por qué es colectivo yo creo que tiene muchos niveles tiene el nivel interpersonal pero también tiene el nivel comunitario también tiene el nivel estructural y los niños y las niñas están siendo reflejo de todo esto porque todos esos espacios están absorbiendo y tomando cosas esto que ahora se hablaba claro si estamos acostumbrados a un poder que se ejerce sobre el otro en lugar de un poder para hacer con el otro también este es un reflejo de lo que estamos viviendo entonces creo que en ese sentido los niños y las niñas son reflejos de muchas cosas por supuesto que lo que nos digan en casa va a estar ahí y vamos a crecer con eso pero ninguna de esas cosas va a ser determinante porque si no entonces ¿dónde estaría la esperanza también? es decir en algún momento también se reflexiona y se hace conciencia y también se deconstruyen patrones o se deconstruyen esquemas muy arraigados y tenemos la posibilidad de practicar o de buscar prácticas de crianza distintas entonces creo que esa parte es muy importante y la otra pregunta que tú nos haces yo también quisiera compartir algo yo creo que ejercer una crianza donde el tipo de comunicación sea un diálogo donde se deje aparecer este otro donde se escucha al otro donde se tenga contacto con el otro no quiere decir que yo olvido que soy el adulto responsable del cuidado de ese otro y que ese otro hay decisiones que no puede tomar que ese otro tiene que tomar decisiones de acuerdo al proceso en el que está de acuerdo a la edad que tiene eso no significa que yo le voy a estar dando instrucciones todo el tiempo para que sea lo que yo quiero que sea justo dialogar significa saber qué es lo que quiere el otro qué es lo que siente el otro cómo lo piensa desde dónde lo ve pero eso me implica a mí como adulto una deconstrucción muy fuerte sobre el control y sobre el poder del otro para evitar decirle lo que es mejor para él con cosas que yo sé pero a veces también con cosas que yo no sé es decir a mí me llama mucho la atención cuando se le regala a un niño un juguete e inmediatamente todos los adultos y adultas alrededor le quieren decir cómo funciona cómo abrirlo cómo funciona y para qué sirve y la pregunta es ¿ese niño necesita eso de los adultos en ese instante o es que el adulto no puede contener la idea de decirle el cómo que no es lo mismo cuando se trata de otro tipo de decisiones entonces yo puedo dialogar yo puedo conversar puedo dejar aparecer puedo tener este contacto y maravillarme del proceso que vive ese niño y esa niña pero también tengo que preguntarme para qué quiero intervenir en dónde estoy interviniendo cuáles son los aspectos de cuidado que me tocan a mí porque ese niño o esa niña no puede asumir eso porque todavía no está en esa en esa en esa parte lo que no significa que no puede asumir nada que no puede decidir nada o que no puede saber nada por supuesto que no pero eso implicaría que yo como adulto me coloco en otro lugar significaría que yo como adulto soy empático con ese niño y bajo y me pongo en ese nivel para que él también me vea porque si lo veo desde arriba en esta misma horizontalidad entonces tampoco necesariamente me estoy comunicando yo cuando escucho a algunas personas dar tips que dan 10 tips para hacer este para la crianza que recomiendan cosas como en un artículo que leía que decía ahora con con el trabajo en casa cuando los niños duerman usted dedíquese a las labores de mayor concentración yo decía bueno cuando la niña duerme yo estoy agotada y a lo mejor lo que no puedes ni concentrarme ni querer hacer absolutamente nada entonces cuando en estos tips nos dicen que seamos amigos de nuestros hijos yo creo que es como confundir la relación siempre vamos a ser sus madres o sus padres del tipo que sea que seamos ellos van a ser nuestros hijos e hijas y ese es un tipo de relación tal vez lo que hay que deconstruir es que no tiene que ser una relación de sometimiento que tiene que ser una relación de alogal y de cuidado tiene que ser una relación ética donde yo lo reconozco como persona y donde asumo que el cuidado no es un privilegio sino su derecho y donde yo me relaciono también de esa misma manera ética pero eso requiere una crianza consciente una crianza en la que participamos asumiendo cada quien quién es y qué parte le toca es un tipo de reciprocidad que no consiste en que todos hagan lo mismo sino que cada quien desde el lugar que le toque la responsabilidad que tiene participe de esa relación participe y escuche y entre en contacto afectivo y que esos códigos que se intercambian sean con ese mismo respeto y con ese mismo cuidado muchas gracias Sandra ¿quieres seguir Aranzazú? ¿te gustaría abrir tu micrópolis? gracias la verdad que estoy pensando un montón de cosas ¿no? entonces paso como de mi cachucha de mamá a mis otras cachuchas pero bueno voy a hablar desde mi cachucha de mamá ahorita mejor mejor yo tengo una bebé de ocho meses increíble se llama Macarena y definitivamente coincido contigo plenamente en que uno cría desde su propia imperfección y desde su amor también desde lo mejor que tiene y lo peor que tiene somos para al menos yo soy para Macarena lo bueno y lo mal y algo que he aprendido en este tiempo de crianza es que la relación que yo establezco con ella pues no pasa aún por las palabras pasa por esto que decía Alejandro de acompañar de cultivar es decir para yo poder entender qué siente Macarena qué piensa Macarena qué percibe Macarena pues yo tuve que desarrollar otras habilidades la miro la escucho la intuyo la siento y creo que eso está en el centro digamos de la crianza con ternura a lo mejor no sabemos muchas cosas pero si ponemos atención como decía Alejandro aprendemos a interpretar las formas en las que ese bebé nos dice qué está necesitando en ese momento si necesita un abrazo si tiene hambre si tiene frío si quiere dormir y esa mirada atenta esa mirada amorosa está en el centro del cuidado creo que es lo que puede transformar nuestras relaciones incluso adultas ¿no? si aprendemos a mirarnos y a interpretarnos creo que podremos donarnos y darnos de manera mucho más genuina y eso no significa que no nos vayamos a equivocar yo creo que la crianza es un camino largo donde todo el tiempo nos estamos tropezando con nosotros mismos y donde en el mejor de los casos reflexionamos sobre nuestros propios límites y nuestros propios miedos yo creo que la crianza es un proceso de muchos miedos también de estar haciéndolo bien de no estar haciéndolo bien y entonces ahí me pongo un poco la otra cachucha de qué tendría que hacer por ejemplo el estado el gobierno para acompañar estos procesos de crianza ¿no? y pienso en dos tipos de intervenciones una por ejemplo que a mí me parece maravillosa que organizaciones como la liga de la leche la han puesto en práctica en muchos lugares que son círculos de crianza donde aprendemos entre pares donde muchas mujeres ¿no? se sientan a conversar a reflexionar sobre su experiencia de amamantar qué les cuesta trabajo qué miedos tienen qué dificultades se enfrentan y juntas construyen un conocimiento colectivo donde además pues se refuerzan a sí mismas y pues sí podemos con esta tarea ¿no? eso por un lado y por otro las visitas domiciliarias que son intervenciones donde hay una gente que está bien capacitado y de manera muy respetuosa recupera digamos los saberes de la familia pero también les muestra alternativas de crianza lo que decimos hace rato a lo mejor la única forma en la que yo sé educar es el grito y la nalgada porque eso he vivido y eso vivieron mis primos y eso vivieron mis vecinos y a lo mejor no puedo acceder en mi inventario de recursos mentales a otras alternativas porque no hay quien me las muestre ¿no? y estos programas y estos programas de visitas domiciliarias lo que hacen es que muestran otro panorama digamos de alternativas de crianza lo mismo ocurre con algunos programas por ejemplo donde se video es una cosa que suena horrible pero es muy bonita que se video graba la forma en la que se relaciona el papá y la niña y el niño y luego ese video lo ven los propios papás y mamás y ellos mismos como que saltan de verse como están interactuando y a partir de esa observación viene una reflexión ¿qué podría ser diferente? ¿no? o sea ah pues a lo mejor como tú decías te haría a lo mejor me toca o Sandra a lo mejor pues me toca sentarme y ponerme a platicar de frente con mi bebé y mirarle a los ojos y dejar que él o ella me conduzca en el juego en vez de estar diciéndole qué tiene que hacer con la pelota mejor que ella me muestre las posibilidades que ella ve entonces si hay intervenciones que puede implementar el gobierno para acompañar estos procesos y ya retomo la cachucha de mamá que son infinitamente complejos bellísimos pero muy retadores y donde uno llega con lo que trae puesto de la vida ¿no? y en el mejor de los casos uno saldrá de la crianza pues más maduro con más aprendizaje y con más recursos pero pues se necesita ayuda y acompañamiento gracias yo quiero también ponerme un momento antes de pasarle la palabra a Alejandro la cachucha de mamá un momento yo tengo una hija maravillosa de 17 años y siento que mi mayor éxito como mamá ha sido que soy muy autocrítica acepto mis errores los cometo como todas las mamás pero los soy capaz de reconocerlos muy pronto o sea no me tardo tres días una hora después de que dije una estupidez me doy cuenta que dije una estupidez y me disculpo y eso me ha dado ante mi hija mucha autoridad ante mi perro no porque lleva ladrando mucho tiempo pero este eso me ha dado autoridad ante mi hija y creo que es una manera de enseñarla a ella a conocerse y a y a ser capaz de reconocer sus fallas y eso nos ha generado una relación muy bonita lo horizontal mucho más horizontal como decía Alejandro como si yo soy el adulto y yo tomo ciertas decisiones tú tomas otras que puedes tomar y hay otras sobre tu salud o sobre cosas que son mi responsabilidad que las tengo que tomar yo pero pero creo que el tema de reconocer los errores y de ser capaz de ofrecerle una disculpa a tus hijos es importantísimo es un acto de respeto que me parece que es importante y y ya bueno creo que era lo que quería yo agregaría ahora sí Alejandro te vuelvo a pasar la palabra esta intervención es más cortita así que estaré aquí de la tosa si te cuelgas te pido porfa que prendas tu micro otra vez tu micrófono que está es severo gracias entonces una primera cuestión es que los adultos no podemos renunciar a lo que la vida nos ha enseñado para bien o para mal no se trata de decir la palabra la tienen los niños y punto es una traición si no nos confrontamos y si no colocamos lo que sentimos y pensamos el tema no es dejar de decir lo que uno piensa sino cuál es el momento con qué palabras con qué actitud entonces si no estamos traicionando la nueva generación estamos privando de lo que la vida nos ha podido enseñar sobre esto no hay fórmulas pero hay una actitud y una sensibilidad que nos permite decir me adelanté no es cierto o llegué demasiado tarde para decir cómo tenía que ser tal asunto yo no sé si nosotros tenemos que ser este o nuestros hijos son nuestro reflejo a mí me parece que este hoy día hay una relación muy distinta con las criaturas me explico y las criaturas saben perfectamente cómo se conducen en un ámbito y en otro cuando un niño le dice el papá le decía no te olvides yo soy tu padre y se lo metía pero con una cara yo soy tu padre y el chiquito terminó de ladrar el papá y le dijo y tú no te olvides que yo te hice padre miren ustedes dos miradas cómo que tú me hiciste padre si yo no estuviera a quién a quién le dices hijo miren ustedes son dos miradas distintas ambas tienen su contenido positivo yo diría para mí es fundamental una primera cuestión el lenguaje de nuestras miradas con las criaturas decimos más por cómo los miramos cara a cara ojo a ojo que es lo que les decimos dos qué tipo de palabra es el que empleamos miren no basta la palabra en qué tono de palabra hemos hablado cuando ese padre le dice no sirve esa palabra otra cosa oye compadre pero así no vas a salir adelante no vas a salir mucho ten cuidado va a depender de los decibeles que empleamos cuando hablamos con las criaturas esto tiene que ver con algo que me parece fundamental la cultura del grito es la antesala de la cultura del palo o de la nalgada o de la cachetada y hay niños que pareciera y hay personas padres adultos que si no se eleva la voz a mí me pasa con los niños en la escuela uno tiene que tener la porque en la casa todo tiene decibeles altísimos y lo que uno trata de decírselo en otro tono más suave no lo escuchan porque no lo oyen sus orejas están acostumbradas a otro nivel de gritería y perdónenme pero a veces también esto se refuerza por la forma como se dan ciertas noticias en la televisión ¿no es cierto? entonces voz mirada palabra y esto tiene que ver con algo que me parece importante yo no me siento modelo de nadie ni los padres son modelo de sus hijos son una inspiración para sus hijos que es distinto lo decimos modelo ¿en qué sentido? en que hay buenas cosas que mostrar está bien pero fundamentalmente si eso no entusiasma si eso no logra despertar la pasión por ser algo parecido estamos liquidados el modelo es como si fuese una fórmula y de lo que se trata es cómo quisiera yo tener esta virtud de mi padre o de mi madre lo que fuera entonces por ahí me parece que hay que evitar presentarnos como modelo y para el diálogo yo quiero concluir con tres cuestiones que plantea Jacques Lacan Jacques Lacan plantea tres cosas hay que aprender a escuchar esta sociedad no escucha sino a los que parecen importantes aprender a escuchar dos comprender lo que se escucha un terapeuta no basta que escuche tiene que decirle cómo lo ha entendido al paciente no fue eso lo que le quise decir pero las palabras dicen algo y dejan de decir más de lo que dice por lo tanto el esfuerzo por comprender o con los niños nos pasa yo te lo di tú me dijiste esto hijito no pero tú no me entendiste mamá miren ustedes o sea la comprensión no está ligada a la verbalización de una palabra sino a lo que en esa palabra quisimos entregar de nuestra manera de percibir las cosas comprender lo que escuchamos y tomar decisiones porque si la cosa queda flotando en el aire dice para qué le hablo para qué compartimos para qué dialogamos si esto no tiene impacto y no tiene capacidad de modificar y lo último que me parecía importante es esto de que de alguna manera vamos siendo hijos de nuestros hijos conforme van a ver los papás de ustedes casi ahora tienen una actitud de hijo de de sus hijos aquí hay un psicólogo que escribió un texto muy lindo aprender a ser hijo de nuestros hijos es decir van cambiando los roles y las circunstancias eso no es perder autoridad ser autocrítico es la forma de ser autoridad de otra manera no se pierde autoridad porque uno reconoce sus fallas al contrario uno cobra no me va a engañar yo quiero dar un último ejemplo si me lo permite cuando yo era mocoso todavía chiquitín me iba a la calle como todos no es cierto y mi madre siempre me decía ¿a qué horas piensas volver? yo le decía a las 8 de la noche mamá vaya eran 8 y media y yo recién ya iba a tocar la puerta y se abría solita la puerta mi madre estaba ahí parada y me miraba nunca me dijo ¿por qué llega a estar? me miraba esa mirada para mí era no un reproche y cuando dije disculpa que te he fallado no me has fallado te has fallado a ti mismo a tu palabra dijiste a las 8 y cuarto la ofensa no es conmigo tú no has mantenido lo que me dijiste pero no la ofendida no soy yo qué pena que tú no mantengas tu palabra y seas coherente con lo que prometes lo que quiero decir entonces es que esto es importante para poder entender por qué las nuevas criaturas también tienen muchas cosas que irnos enseñando Alejandro perdón es que mi perro lo está queriendo sabotear aquí me quedé con una cosa muy interesante ya tenemos poquito tiempo y tenemos que pasar a las preguntas que creo que la mayoría quieren tips tal cual o herramientas prácticas yo creo que efectivamente es difícil dar como tips en algo tan complejo creo que si es algo que uno tiene que hacerse como responsable de seguir buscando y de seguir estudiando el equipo del CIPINA nos recomienda un libro que se llama Cero golpes de Gaudencio Rodríguez yo no conozco el libro pero confío en el criterio de la gente del CIPINA así que bueno se los repito Cero golpes de Gaudencio Rodríguez y yo recuerdo que cuando mi hija era chiquita yo leí un libro que se llamaba cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen y me acuerdo que me sirvió quería decir también me gustó mucho de lo que dijiste Alejandro este concepto de no me va a engañar creo que también para contar con la confianza de nuestras niñas niños y adolescentes adolescentes lo quiero enfatizar porque es una etapa difícil para que confíen en nosotros tenemos que merecernos su confianza entonces es muy importante que no los engañemos es muy importante que no prometamos nada que no vayamos a cumplir creo que también de las cosas más bonitas que me ha dicho mi hija que me dice muchas muy seguido y es muy lindo ha sido yo sé que lo que tú me dices me lo vas a cumplir y entonces hay que ser cuidadoso no hay que prometer nada si no estás seguro que lo puedes cumplir hay que decir bueno voy a intentar o voy a tal pero si te comprometes a algo incluso si estás hablando de si no te esfuerzas por el examen no vamos a ir a tu lugar favorito a comer también eso hay que cumplirlo o sea que tengan certeza de quién eres y puedan confiar bueno no sé si me quieran ir mandando preguntas porque ya tenemos muy poquito tiempo nos quedan menos de 10 minutos a reserva de que me manden las preguntas también ah yo quería plantear igual para el cierre de cada uno si me podían ayudar con esto así como decía Sandra al principio de estos conceptos arraigados que hay de cómo es la crianza y los estereotipos de género y demás también sería interesante reflexionar sobre cuál es el concepto que tenemos arraigado de qué es ser una buena niña o ser un buen niño yo he visto muchos papás que esperan cosas absurdas de sus hijos como por ejemplo que una niña o un niño esté quieto como maniquí tres horas eso es imposible y si un niño se inquieta y quiere moverse y quiere jugar en realidad el que está fallando es el adulto que o no llevó cosas para entretener al niño si pretendía esperar tres horas en un lugar o no previó correr tantito en el área de afuera del lugar para que el niño esté un poquito más cansado y haya hecho algo con su energía o sea sí es responsabilidad de uno generar las condiciones para que un niño pueda estar quietecito o calladito un tiempo y hay personalidades de niños más inquietos y es nuestra chamba a ver cómo lidiar con eso no puedes enojarte o castigar al niño o a la niña por ser una niña o un niño y tener la energía que tiene una niña o un niño sano entonces me gustaría reflexionar si nos da tiempo sobre qué es ser una buena niña o un buen niño creo que es un terreno peligroso porque sobre todo para las niñas porque parece de pronto que ser una buena niña es obedecer saludar de besito a todo el mundo aunque no tengas ganas de darle un besito a nadie y permitir que los adultos ¿cómo se dice? como que sobrepasen límites que tú también como niña tienes derecho a poner y como niño también los varones también tienen totalmente derecho a poner límites y a que la gente no los bese si no quieren dar besos o recibir besos por ejemplo entonces bueno eso me gustaría dejar como tema para cerrar qué se supone que es una buena niña o un buen niño y cómo debemos los adultos a cargo también esto es para los educadores para los maestros y maestras pues responsabilizarnos de lo que nos toca a la hora de favorecer que un niño pueda portarse bien y qué es eso portarse bien y déjenme ver además de eso mientras ustedes me cuentan cheque que más preguntas hay de la audiencia si se quedan picados traten por favor de contactar a nuestros expertos les daremos o aparecerá en el chat el dato de contacto para que puedan buscarlos y hacerles más preguntas y pues ahí les va ¿a quién le gustaría cerrar primero? ¿Puedo empezar? Sí, sí, gracias yo creo que con esto que tú nos preguntas o lo que pones sobre la mesa yo creo que lo primero es quitar las cuestiones de bueno o malo yo creo que eso es fundamental porque eso tiene que ver con el contexto en el que estamos qué es bueno quién o qué es malo según quién tiene que ver con el contexto en el que ese niño o niña está porque si está en el parque pues qué bueno que esté gritando y jugando y parándose de cabeza si no está en el parque tal vez haga otra cosa entonces yo creo que algo muy importante es que empecemos a revisar qué es lo que estamos entendiendo por obediencia qué es lo que estamos entendiendo por portarse bien qué es lo que estamos yo digo portarse bien es cuidarse bien y sentirse bien porque no tiene que ver con lo que los otros quieren que yo haga tiene que ver con cómo yo siento en ese espacio y lo que yo esperaría de los niños y las niñas es que sean felices y sean libres y para eso tienen que ir aprendiendo en ese proceso cómo tomar decisiones cómo reflexionar acerca de sus entornos es decir si un niño está gritando demasiado antes de decir qué te pasa y imponer un castigo tendría que pensar quién está queriendo decir con eso y eso tiene que ver con que tal vez no estoy escuchando es decir estoy harta de los gritos pero no estoy escuchando que me está diciendo y no estoy mirando lo que me está pidiendo yo creo que esa parte es fundamental y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando le damos a los niños pórtate bien porque pareciera que el pórtate bien es ser obediente con el adulto que está a un lado de ti te diga lo que te diga y esas son las cosas que ponen en riesgo a los niños y a las niñas porque está el mensaje de que tienen que ser obedientes con el adulto sin pensar lo que el adulto les está diciendo sin sentir lo que el adulto les está diciendo que los estamos orillando a situaciones de mucha vulnerabilidad los niños también ser críticos con nosotros tienen que cuestionarnos a nosotros tienen que ellos se dan cuenta cuando nosotros no decimos las cosas se dan cuenta cuando les decimos que estamos bien y no lo estamos se dan cuenta cuando nos equivocamos es decir ellos saben eso y lo que les estamos mostrando es un adulto incongruente que les da un mensaje verbal que no coincide entonces creo que es importante empezar a revisar estos conceptos de obediencia de portarse bien esta idea de la obediencia como tener control y como portarse bien como aquel ser humano que obedece sin preguntar que bueno que el niño me pregunte por qué lo que ocurre es que como adulto no quiero que me lo pregunte porque a veces yo tampoco sé por qué solamente le digo que lo haga porque así lo digo yo pero se vale decir no sé déjame averiguar claro esa es la parte importante que si yo quiero también hacer un modelaje afectivo tengo que compartir mis emociones y también decir sabes que a veces no tengo la menor idea y perdón te interrumpo un momento Sandra también algo que dijo Alejandro hace rato que me parece fundamental hay que favorecer que niñas y niños desarrollen su intuición y que le hagan caso yo también siempre le dije a mi niña desde muy pequeñita si tú sientes que una persona te desagrada te da miedo hazte caso tienes razón tienes razón y prefiero que te equivoques este sabes pero si tu intuición te dice algo no me gusta aquí hazte caso y eso y eso pasa por el cuerpo pasa por el cuerpo por las sensaciones por las miradas y los niños y las niñas son eso lo que pasa es que insistimos en que nos hablen en nuestros códigos racionales y operativos pragmáticos y no en el código en el que ellos pueden expresar lo que son y lo que sienten el problema es que nosotros no somos capaces de visualizar esos otros códigos y exigimos todo el tiempo que sigan los nuestros aunque sepamos que a veces los nuestros ni funcionan una cosita hay una de las preguntas que nos parece muy importante bueno son dos una hay muchos docentes que preguntan qué hacer cuando detectan maltrato y creo que esta nos toca a docentes a vecinos es dificilísimo porque de pronto dices qué hago hablo al DIF y le va a ir peor al niño tal vez eso es un tema muy complicado pero bueno qué le recomendarían ustedes a los docentes que detectan maltrato que a quién le hablen que qué hagan que cómo apoyen a la niña o niño que necesite ayuda y también preguntan cómo distinguir crianza con ternura de sobreprotección es interesante me hubiera gustado tener esta pregunta antes porque da como para desarrollar mucho pero ya tenemos realmente muy poquito tiempo de verdad o sea literalmente tenemos dos minutos a menos que nos dejen extendernos unos poquitos ahorita me dirán o sí no nos dejan extendernos unos minutitos no sean así entonces bueno si quieren hagamos pues este diálogo final tratando de responder estas preguntas cómo distinguir crianza con ternura de sobreprotección y qué hacer como docente o como testigo de maltrato para ayudar a la niña o niño a que no siga sufriendo ¿alguien quiere? o Sipina que eso creo que creo que ahí hay mucho que nos podría ayudar Sipina que es este para quien se conectó por otras razones el Sipina es un sistema que protege a niños, niñas y adolescentes que se encarga justo de estar revisando qué está pasando y desarrollar políticas públicas para esos fines entonces así nos podemos extender un poquito si quieren mientras Sipina nos asesora un poco más sobre instancias a las que se puede llamar cosas que se puede hacer vamos a nosotros a hablar de lo de la crianza con ternura versus sobreprotección ¿qué les parece? Vale Alejandro entonces el propio Jacques Lacan dice una cosa que es muy sabia el exceso de protección prepara el desamparo esto es clave o sea cuando una madre o una maestra o un maestro estamos sobredimensionados en nuestra preocupación como protectores estamos preparando el desamparo el día que no está o que no hay esos ojos esa mirada y esa palabra uno se siente desguarnecido segunda cuestión a nosotros nos interesa cultura conductas o nos interesa comportamientos no es lo mismo la conducta es me exigen esto lo hago pero no estoy convencido o sea no soy yo que autodetermino una manera de comportarme como una manera habitual de mi modo de vida la conducta es un acto para mí a veces los maestros exigimos buena conducta o sea cállense la boca estén en la fila hagan esto pero por dentro uno le está maldiciendo al profe o a la profe ¿no es cierto? entonces ¿cómo cultivar formas de comportamiento? y eso supone todo lo anterior de lo que se ha hablado del diálogo de las argumentaciones de la autocrítica etcétera para modular formas de conducirse en la vida y no solamente de comportarse en un momento dado ¿no es cierto? puntualmente y dice qué conducta tan impecable y una tercera cosa que creo que es importante tiene que ver con este cierto determinismo si de chico te pegaron de adulto vas a pegar ¡ay, ay, ay, ay! entonces ¿para qué están los procesos educativos? ¿para qué está la intervención de los padres? ¿para qué está la participación de maestro o de maestra? yo creo y aquí recojo lo que dice Boris Sirulnik ¿no es cierto? él dice claramente que apuntar a lo que podríamos llamar el antidestino que es que nuestras acciones nuestras palabras nuestra presencia puedan tener un efecto resiliente no que nosotros vamos a crear resiliencia esa vaina no para mí no va pero lo que hacemos logra tener un efecto porque finalmente uno construye lo mejor que tiene en sí para ir siendo resiliente y hacer bien las cosas no obstante todas las majaderías que uno tiene encima entonces apuntar no a un determinismo ni positivo ni negativo yo voy a ser de este chico un chico resiliente que es pretencioso pero todo lo que haga cualquier detalle ojalá que tenga un efecto y ahí el afecto el cariño la cercanía el saber que hay alguien que me va a seguir queriendo por más bandido que yo sea no es abusar de la bondad de alguien es tener un referente es que que poquito o grande queda en cada persona de posibilidades de humanidad y de humanizarse y de humanizar a otros reconocer en la nueva generación los el lo acumulado en la producción de una plusvalía de humanidad y eso pasa por el cariño por el afecto por el saber de que me ha querido le he sacado la vuelta lo he traicionado pero yo sé que me va a seguir queriendo es un terco de miércoles este profe que todavía nos sigue aceptando o nos sigue queriendo no obstante las barrabasadas que hayamos podido hacer puede haber abuso bueno es una cuestión de dosis ¿no es cierto? pero por ahí me parece a mí importante recordar estos tres tres aspectos muchas gracias Alejandro le voy a dar la palabra a Aranzasú porque ya nos quedan muy muy poquitos minutos ya nos vamos despidiendo de ustedes vamos a hacer unas últimas intervenciones gracias por seguir conectados hasta ahorita la verdad es que estuvo bueno esperamos haber respondido sus preguntas ya no estoy diciéndolas porque varias ya se han respondido con los temas generales pero bueno te doy la palabra Aranzasú por favor gracias Tearei pues yo quisiera cerrar mi intervención recordando en mi experiencia un ejemplo de lo que para mí es así lo que es la crianza con ternura y aprovecho para recordar a mi papá que hoy cumpliría 87 años hoy sería su cumpleaños y esto me pasó ya en la vida adulta me peleé más bien me porté muy grosera con mi papá le grité me enojé di un portazo me fui y después la verdad que me sentí terriblemente mal y fui a buscarle para pedirle disculpas me dije papito perdóname me porté terrible me porté horrible contigo perdón la verdad que tú no tienes la culpa y me impresionó que mi papá no o sea me miró con profunda ternura con profunda compasión se paró y me dio un abrazo que todavía tengo grabado en la piel y en mi segunda piel como diría Alejandro y para mí ese fue ese gesto fue la muestra del amor incondicional que creo que está que subyace a la crianza con ternura y que te vas a equivocar pero ese es el estrato el sustrato que tenemos que construir creo en nuestro trabajo de crianza que nuestros hijos e hijas sepan que siempre los vamos a amar porque eso los va a poner en un lugar diferente en el mundo y yo creo que eso se puede construir a partir de una reflexión colectiva de lo que nos hace sentir bien lo que nos hizo sentir bien como hijos y como hijas recordarlo y ponerlo sobre la mesa en nuestra práctica cotidiana muchísimas gracias te haré Sandra Alejandro los intérpretes y al equipo disciplina un placer gracias yo nada más quisiera agregar tratando de responderles a los docentes y a las docentes que yo creo que la buena educación en general tiene que ver con ser considerado que si uno enseña a los estudiantes y las estudiantes a hacerse responsables de sus actos y a ponerse un poco en los zapatos del otro los hacemos conscientes de sus acciones y no estamos sobreprotegiéndolos es un hazte cargo de que si dices esto y eres al otro o si haces esto estás saltándote los límites sanos de la otra persona o en fin creo que creo que se puede se puede hacer así y quería contar un poco sumando a lo de Aranzazu que con mi hija tenemos un acuerdo muy bonito desde hace muchos años hicimos el trato de que estamos perdonadas de antemano por cualquier error que podamos cometer en la vida las dos entonces cuando hacemos cualquier cosa así de que te hablé feo que te puse los ojos en blanco porque soy adolescente y esas cosas la que hizo la que tuvo la conducta inapropiada llega con la otra y dice me perdonas y casi siempre la otra dice acuérdate que ya estábamos perdonadas de antemano por cualquier error que vayamos a cometer en la vida y ese es como como el refrendo de esto es incondicional y te voy a amar siempre y me vas a amar siempre y vamos a tener defectos y vamos a cometer errores y a veces vamos a decir cosas que no queríamos decir pero bueno nos hacemos responsables de lo que decimos y de lo que sentimos y nos revisamos con frecuencia y tratamos de ser nuestra mejor versión en todos los ámbitos también como maestros acuérdense maestras y maestros que ustedes tienen la posibilidad de cambiarle la vida a sus estudiantes a veces a los estudiantes no les tocaron buenos papás pero tienen una inspiración en un maestro o en una maestra y les cambia la vida entonces por favor sépanlo atesórenlo aunque a lo mejor se ha perdido el respeto que antes se tenía por los maestros porque pues hemos cometido muchos errores como sociedad sepan que son una influencia importante bueno ahora dejo que cierre Sandra por favor tienes un minutito para despedirte bueno yo nada más quiero agradecerle a todos ha sido y a todas ha sido un placer Aranzazú Alejandro te haré muchas gracias por la invitación y bueno recordar que el cuidado no es un privilegio es un derecho y la felicidad y la libertad también para los niños como sujetos y las niñas gracias ¿quieres decir algo para cerrar Alejandro? no no ya está bien cerrado buenísimo gracias Sandra muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de todo nuestro país y hasta de otros países les agradecemos mucho su interés va a seguir habiendo conversatorios como este el próximo es el 23 de junio martes 23 de junio a la una de la tarde sobre trabajo infantil camino de empobrecimiento como verán son todos temas importantísimos y más que nunca todos los diálogos que pueda haber entre ciudadanas y ciudadanos son importantísimos son necesarios tenemos que unirnos tenemos que volvernos una sola humanidad con el objetivo de que en este campo en particular que nuestras niñas niños y adolescentes sean libres sean felices y puedan desarrollar todo su potencial por el bien de todas y de todos porque vamos a tener unos países mejores un mundo mejor entonces bueno pues muchísimas gracias alcipina a los de taré de gobernación por organizar esto gracias a ustedes encantada de conocerlos y de escucharlos a Sandra a Alejandro gracias a Vanessa y a Dios mío te iba a cambiar el nombre espérame espérame porque yo lo apunté Daniela te iba a decir a Daniela y a Vanessa nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana gracias a todas y a todos por conectarse por quedarse por participar sigan por favor todos los conversatorios que va a seguir habiendo estén pendientes y les mando mucho cariño y muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.